No han recibido la invitación por parte del Consejo Deliberante para participar del acto oficial. ¿A qué piensan ustedes que se debe, Lili? En realidad no sabemos a qué se debe, pero bueno, nosotros venimos felices y contentos al acto del trabajador. En realidad, particularmente a mí no me importa mucho que la patronal me invite o no me invite a los actos oficiales. En realidad nosotros venimos al acto del trabajador porque estamos del lado del trabajador. Estamos escuchando de parte del oficialismo que no hay emergencia laboral. Sin embargo, cuando vinieron al Consejo Deliberante invitados los distintos gremios, lo que escuchamos es lo que nosotros decimos en realidad. La cantidad de gente que falta en la base naval, en el hospital naval que es preocupante, en los distintos sectores. Estamos viendo en el sector docente, los comercios de Punta Alta están bajando las persianas. Entonces dicen que no hay emergencia laboral, que lo que nosotros decimos es mentira, que estamos alarmando a la población, que estamos diciendo cosas que no son verdad. Y a las pruebas me remito, ¿no? Rodrigo, ¿qué pensás al respecto vos? ¿Por qué no fueron invitados? ¿Tiene que ver como algo de lo que pasó en el Consejo Deliberante esta semana? Creo que en realidad están mostrando la verdadera cara de Cambiemos, que vino a plantear desde un momento el diálogo y el consenso. Y solamente eso le quedó en campaña. Y realmente desde que asumieron en los tres distintos, nación, provincia y acá con Rosales, no hay nada de diálogo. No escuchan ni a la oposición, ni a los sectores que están siendo afectados por las políticas económicas que ellos mismos vienen implementando desde que asumieron. Y bueno, a las claras está el día que ellos, la emergencia laboral, o creen que no hay situaciones en Coronel Rosales para declararla. Cuando el planteo, diríamos, de todos los gremios, el 85%, porque no fue el 100%, pero el 85% planteó de que sí estamos en una emergencia laboral y que no queremos esperar a que hayan despidos masivos, pero esto es de agoteo. Son dos empleados de comercio por día, una carnicería que cierra y deja a los dos empleados en la calle, una verdulería que cierra y deja a los dos empleados en la calle, un almacén que cierra y deja a los tres, a los repositorios y al fiambrero en la calle. Esto es todos los días. Gracias. Nosotros venimos a la convocatoria multisectorial porque, bueno, hoy queremos ser que sea un día de reflexión, de reflexión de los trabajadores. Lamentablemente, los datos que se dieron de todos los despidos que se dan por día, tanto en el Estado como en el sector privado, son más que alarmantes. Y bueno, esperemos que desde este lugar seamos escuchados, se han escuchado los trabajadores y las trabajadoras, porque con los tarifazos, con los ajustes y con despidos, el país no va a crecer a ningún lado y cada día la realidad dice que estamos peor. ¿Sagui, tu postura? Realmente muy dolido. Es la primera vez que, en todos estos años, del 1 de mayo, veníamos todos a saludar a todos los trabajadores en el acto oficial como Estado que nos debemos. Rosales es una ciudad de Estado dependiente, así que yo quiero agradecer a los gremios que convocaron este acto porque no fuimos invitados al acto oficial. Somos electos por el pueblo, somos representantes del pueblo y no somos invitados al acto oficial. Por eso, aprovechar esta oportunidad para saludar al empleado municipal, que lo saludamos como al docente, como al civil, como al militar y al municipal, que siempre lo saludamos en nuestro acto oficial. Por eso, realmente estamos muy dolidos, no lo puedo creer. Yo creo que el intendente del Departamento de Ejecutivo tiene que recapacitar cómo se están manejando con los dirigentes que lo votó también la gente. A nosotros nos votó el vecino de Rosales. Por eso, agradecemos esta oportunidad para saludar al empleado municipal, que realmente no lo vamos a poder saludar en el acto oficial del municipio de Conor Rosales.